Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 20 de octubre del 2023 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 6, 3, 1, 5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados